Los diferentes partidos comienzan a tratar de acomodarse en lo que será cabildo con los cargos a regidores. El Partido de Acción Nacional tiene derecho a colocar a los 12 de la pionilla ganadora. Solamente quedan 8 espacios que se van a repartir entre el PRI y Movimiento Ciudadano, también otro más para el Partido Morena, de acuerdo con los resultados de la elección del 7 de junio. Se olvidaron que quien define las regidorías es el partido, ¿no? Y en ese sentido nosotros metimos nuestra propuesta ante el Consejo Municipal Electoral, validado totalmente por lo que es la dirigencia estatal. Entonces, lamento yo que hayamos tenido que llegar a esta situación, toda vez que el excandidato de nuestro partido no se prestó para la negociación, no tuvo la tensión de hablar con nosotros y llegar a un entendimiento para efectos de tener representantes dentro del cabildo. Los conocimientos hasta el momento son tres regidores. Tres regidores. ¿Los que van, la propuesta de ustedes son miembros del Movimiento Ciudadano o también va mezclado con gente que él propone? No, es gente de Movimiento Ciudadano totalmente. ¿Gente? ¿Podría decir los nombres? Claro que sí, es Lidia García Fierros, el señor Miguel Hernández Mendívil y Sandra González Padilla. Lo único que supe fue que fue a la ciudad de Hermosillo hablar con nuestro dirigente estatal y su argumento es que él no va a permitir que ninguna regiduría pase en manos de otra persona más que de su equipo. Yo creo que va a ser pronto, no sé si será este día o mañana, pero no tarda mucho en resolverse esta situación en la que debo de puntualizar que el registro no solamente se hizo aquí en el Consejo Municipal, sino también lo hicimos ante el Consejo Estatal Electoral. Ok, entonces, ¿el partido es el que tiene que proponer en este caso? Así lo marca la ley. Gracias.